Vamos a tomar contacto con una artista audiovisual que el viernes pasado inauguró su muestra Río Adentro en la ciudad de Rafaela y nos va a contar de qué se trata, porque a lo mejor es una opción para quienes este fin de semana estén por ahí dando una vueltita o para quienes quieran visitarla, está con nosotros Carla Beretta en línea. ¿Cómo te va, Carla? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Cicela. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar de la muestra de Río Adentro. Contame de qué se trata, porque además me imagino todavía las sensaciones a flor de piel de lo que fue la inauguración. Sí, la verdad que la inauguración fue muy linda, había tres inauguraciones, así que mucha gente y el lugar es muy grande, muy lindo, muy bien iluminado, la gente del museo es muy seria, muy profesional para trabajar, así que la obra se veía espléndida. Contame de qué se trata Río Adentro, cómo surge, cuánto tiempo te llevó prepararla además, ¿no? Y las muestras estas, por ejemplo en Río Adentro hay 15 obras de gran formato, las obras miden 1,40 de alto en general por 2 metros de ancho. Bueno, hay una obra que se llama La voz del agua, que está hecha para ese sitio en específico, que mide 4 metros de alto, fue todo un desafío coserla, las obras las hago todas yo a máquina y de hecho no sabía coser y empecé a coser para hacer las obras, ¿no? Porque no es lo único que hago, también pinto, hago grabado. Entonces me regalaron las máquinas de coser, mi marido, para un día de la madre, porque empecé a coser, a hacer obras textiles. Y Río Adentro, parte, o sea, yo tuve la propuesta para exponer en el museo y empecé a pensar sobre qué iba a trabajar, ¿no? Y me había quedado pregnada la imagen de unos puntos que vi en Google Maps de cómo se van incrementando las quemas en los humedales. Y eso me quedó en forma inconsciente. Entonces yo empecé a hacer puntos, una mañana me levanté y empecé a hacer puntos que unía con líneas. Después con el tiempo me di cuenta que partían de esa imagen. Y después, bueno, obviamente yo iba viendo esas líneas, cómo buscaba formas que quedaran bien compositivamente. Cuando tuve todos estos bocetos hechos, dije, bueno, ¿en qué materialidad los voy a resolver? Va a ser alambre, va a ser madera. Y después dije, no, voy a hacer algo que yo llamo collage textil. Que, bueno, compro las telas, tela batista, no consigo los colores a veces que quisiera. Es más fácil pintar, ¿no? Para buscar el color. Pero ese desafío a mí me gusta. Y entonces hago todas estas composiciones y a veces para lograr los colores tengo que generar transparencia. Poner una tela más oscura abajo, entonces se oscurece un poco el color natural para ir logrando diferentes gamas, ¿no? Porque la tela que uso es siempre la misma. O sea que estamos hablando de un trabajo muy elaborado, ¿no? O sea, lleva tiempo la composición, los preparativos, la incursión también en otros materiales. Ha sido todo un proceso para vos también. Sí, a mí me engancha mucho la obra. A mí es muy experimental. De hecho, en otro momento armaba rodillos y pintaba con rodillos. Yo siempre voy buscando como otra forma, ¿no? El procedimiento es muy importante en toda mi obra, no solo en esta. Y esto de que se vea como pintura desde lejos. Uno entra a la sala y piensa que son pinturas. Y te acercás y te encontrás con la morbidez de la tela, esa hilacha. No sé, ese corte no tan perfecto porque es tela y es tela muy finita con la que trabajo. Entonces, es muy difícil hacer esos cortes. Y eso, la verdad, me parece un desafío que me engancha a la hora de hacer la obra, ¿no? Sí, además mencionaste que el Museo Urbano de Rafaela es el lugar donde encontraste el espacio ideal para presentarla, ¿no? ¿Qué características tiene la muestra? ¿Quiénes la pueden visitar? ¿Cuándo? Bueno, la muestra se puede visitar. Está cerrado el museo. Voy por ti a varios horarios. Los sábados y domingos, los sábados y lunes están cerrados. Después los demás días, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, está abierto. Y los domingos está abierto por la tarde, desde las 17 hasta las 20. Y pueden visitar a todo el que quiera ir y la entrada es libre y gratuita. Qué lindo. Bueno, ojalá la gente que no conocía tu obra, que no te conocía, se acerque. Y los que ya te conocían, que se enteran ahora, que pueden verlas exhibidas aquí en el Museo de Arte Urbano de Rafaela, que también, ¿hasta cuándo va a estar disponible? Hasta el 25 de septiembre está la muestra. Así que no hay excusas. No, y aparte es una propuesta interesante de ver desde el montaje, que está toda montada con imanes, entonces las obras parecen que flotaran. Es como interesante. Y la obra grande, aparte, me olvidé de decirte, se llama La voz del agua, y tiene un QR pequeñito al costado, que lleva un video casero que yo hice de la quema de los humedales. Y es una obra en la que entran los colores ocres y grises, referido al humo que tenemos acá en Rosario permanentemente. Sí, es un tema muy actual y desde tu perspectiva como artista también nos permite reflexionar. Así que te agradecemos el contacto. Ojalá que siga todo bien y que la gente se acerque y pueda también interiorizarte de tu trabajo. Te mando un beso grande, Carla. Bueno, otro para vos, Iscela. Muchas gracias. Hasta la próxima. Carla Beretta, entonces, desde Rosario, es cierto, es artista audiovisual de Rosario, que se está presentando con su obra Río Adentro, su muestra en Rafaela, para que la puedas visitar cuando tengas ganas hasta el 25 de septiembre.